Última lección, vamos a asignar los últimos materiales a los dientes, suavizar lo que quede y asignar un shader a los ojos o un material. Ya tenemos lo que es nuestro modelo perfectamente creado, te das cuenta tan solo la distribución y el espaciado a lo largo de todo el modelo se ve perfecto. La textura de igual forma se ve perfecta, se ve muy bien el detalle, el degradado, no es una textura lisa, se ve una textura muy buena, se ve una textura realista. En la parte de abajo de igual forma ves una textura manchada no una textura lisa, las manchas de sangre que hemos asignado, se ve muy bien lo que es nuestra textura. Lo único que nos queda por hacer sería seleccionar, obviamente tu modelo lo seleccionas, presionas el número 1 y no está en modo previsualización, así es como realmente está. Voy a seleccionar todo lo que tengo en mi escenario, presiono el número 1 y ahora para quitar mi tiburón de la selección dejo presionada la tecla control y le doy clic. Para seleccionar solo los colmillos y la dentadura, voy a suavizar todos al mismo tiempo, menú mesh, smooth, option box, asegúrate de tener las opciones por default. Y vamos a deseleccionar o a quitar de la selección lo que es preservar los bordes para evitar problemas, le vamos a dar smooth, incluso los podemos suavizar con dos subdivisiones. Y prácticamente ya tenemos nuestros modelos suavizados. Lo único que queda por hacer, en este caso, te das cuenta que el ojo sale ligeramente, podemos mover levemente hacia adentro, este prácticamente está bien. Ok, y asignar lo que es el shader a los ojos, seleccionamos los dos ojos, botón derecho, assign new material, y le vamos a asignar un material de tipo Lambert. Si checamos nuestras referencias, prácticamente los ojos son negros. Puedes checar distintas referencias y siempre el ojo es negro. En este caso, el ojo obviamente no es negro, pero me parece que se ve mucho mejor el ojo negro, incluso son tiburones reales. Entonces los ojos serían negros. Regresamos a Maya, seleccionamos un color negro. Ok, y ahí está nuestro tiburón. Incluso para darle más vida a los ojos, podemos cambiar, nos vamos a la opción Material Attributes, y de un Lambert a un Blin, para que sean un poco brilloso el negro, un poco más brilloso. Se lo vamos a obscurecer. Obviamente le quitamos los reflejos, porque no queremos un ojo que refleje cosas. Simplemente vamos a disminuir el punto donde brilla el ojo. Te das cuenta que disminuye el punto donde brilla. Y aumentar el brillo, posiblemente a 1.5, para hacerlo más interesante. Te das cuenta que ya tiene mucho más vida el ojo. Ok, ahora lo que nos queda por hacer simplemente es asignar materiales a la dentadura. Dejamos presionada la tecla Shift, seleccionamos todos los dientes de nuestro tiburón. Ok, vamos a seleccionar todos los dientes de nuestro tiburón. Recuerda que estoy dejando presionada la tecla Shift. Ok, botón derecho sobre cualquiera de ellos, incluso fuera de ellos, asignar nuevo material. Un material de tipo Lambert. Y le vamos a asignar lo que sería un color blanco. No tan blanco. Pegándole a gris. Incluso me parece que sí sería blanco, total. Incluso el difuso subirlo a 1, para que se vean más blancos. Ok, y por último podemos checar lo que sería nuestra referencia. Obviamente el interior es rojo con blanco. Para la dentadura podemos seleccionar lo que es nuestra dentadura. Botón derecho, asignar nuevo material. Lambert. Vamos a asignar un color rojo. Rojo, oscuro. A ver cómo luce. O incluso podría ser un color gris. Ok. Rojo, oscuro. Rojo, oscuro. O lo podríamos poner color gris. Lo personal creo que luce mejor el rojo oscuro. Y prácticamente hemos terminado de crear lo que sería nuestro tiburón. Obviamente puedes checar aquí. No se ve totalmente definido. Pero si tú quieres, puedes presionar el número 3. Incluso el 1. Ok. Y te puedes traer otro nivel de C-Brush. Es decir, nosotros nos trajimos el nivel 2. Te puedes traer el nivel 3. Y obviamente se va a ver más definido el tiburón. Eso está a tu consideración. Solo para que lo tengas en cuenta. Aquí simplemente podemos seleccionar la dentadura. Si está sobresaliendo en esta esquina. Escalamos proporcionalmente solo un poco. Y prácticamente tenemos nuestro tiburón perfectamente terminado. Ok. Vamos a tirar lo que sería el último render. Activo Resolution Gate. Para ver qué es lo que saldría en el render. Ok. Voy a tirar Render. Estamos renderizando con Maya Software. Vamos a seleccionar Mental Ray. Si no está en la lista. Lo cargas igualmente desde el Plugin Manager. Window. Setting Preferences. Plugin Manager. Buscas Maya to Mental Ray. Ok. Le damos Cargar. Autocargar. Seleccionamos Mental Ray. Abrimos el Render Settings. Nos vamos a Calidad. Seleccionamos una calidad de producción. Para que no se vea pixeleada. Sobre todo las orillas de nuestro tiburón. Le damos Render nuevamente. Podemos cambiar el color del fondo de la cámara. Desde el menú View. Select Camera. Abrimos el Atribute Editor. Nos vamos a la opción Environment. Blanco posiblemente. Obviamente hay que meterle un fondo. Luces, etc. Incluso podría activar lo que es una luz indirecta de Final Gathering. Para iluminar de mejor forma lo que es el escenario. Y ahí está nuestro tiburón. Ok. Mi nombre es Edrey. Fue un gusto estar a lo largo de este curso con ustedes. No olviden visitar nuestra página. www.ray3d.com Los mejores cursos 3D en español. No olviden visitar nuestra página.